La página del fútbol Existe una clara tendencia en redes sociales, medios de comunicación e incluso en las charlas del VAR de subir a los altares a cualquier futbolista que destaque por un determinado partido, por un torneo o valorarlo deportivamente por la cantidad de dinero que un club ha pagado por él. Ha sucedido este verano en la Copa de Naciones como por ejemplo con el centrocampista francés de West Ham, Payet que en dos partidos por dos goles le quería fichar medio planeta o con el joven centrocampista portugués ahora en el Bayern de Múnich, Renato que de futbolista revelación pasó a ser figura del momento y que decir de Álvaro Morata que de no ser porque España caía eliminada en octavos de final ante Italia ahora muchos periodistas de bufanda y bandera estarían solicitando para el delantero madridista el balón o la bota de oro. El propio Ariete Merengue reconocía que la propia Eurocopa la llamaban al móvil equipos y técnicos del medio mundo. También Marco Asensio se ha convertido de la noche a la mañana en la estrella del momento nada más debutar con el Real Madrid mientras pasaba para el gran público casi desapercibido la temporada pasada en el español. Hace apenas un par de años Sisco se iba a convertir en el nuevo Iniesta o Thiago Coque en el nuevo Xavi Hernández e Iker Muniain sería el nuevo León de San Mamés. Todos tres jugadores unidos a otros como Munir, Denis Suárez, Williams o Saúl son proyectos de buenos jugadores que necesitan minutos de juego y también saber asimilar los éxitos y los fracasos dentro y fuera del campo para que se conviertan en futbolistas top. Para Cracks en España, quédense con David Silva, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!